En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con las propiedades de la media aritmética. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente de que a todos los valores de la variable se le suma una misma cantidad. La media aritmética queda aumentada en dicha cantidad. Y si todos los valores de la variable se multiplican por una misma constante, entonces la media aritmética queda multiplicada por dicha constante. Ahora, para poder explicar esto, chicos, vamos a desarrollar lo que es el numeral 1 del lápiz que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. Analiza la siguiente situación y luego realiza lo que se te pide en cada caso. Número 1. Durante un mes, el Dr. Martínez llevó un registro del pago realizado por sus pacientes en cada cita a la que asistieron. Al final, realizó el cálculo y obtuvo un pago promedio de $75. Para el próximo mes, ha pensado poner una promoción y tienen las dos propuestas siguientes. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es el pago promedio. Le vamos a poner por aquí mi asistente. Pago promedio de $75. Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal A, vamos a empezar ya a contestar cada uno de esos literales, chicos. En el literal A nos dice, el descuento del 10% sobre el costo total al momento de realizar el pago. ¿Qué significa eso? Eso significa de que, como quieren que obtengamos lo que es el descuento del 10% sobre el costo total al momento de realizar el pago. Y como pueden ver ustedes ahí, que tenemos como un pago promedio de $75. O sea que a esos $75 le voy a restar el 10% que le corresponde a los $75. ¿Y eso a qué va a ser igual, chicos? Bueno, eso va a ser igual a que usted diga $75, le vamos a restar. ¿Cuánto es el 10% de $75? Solo es cuestión que usted diga $0.10, que equivale a lo que es el 10%. Multiplíquenlo por $75 y eso le va a dar prácticamente $750. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Solo es cuestión de restar, o sea que a $75 le vamos a restar $750, chicos. Y eso nos va a dar prácticamente $67.5. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que el descuento del 10% sobre el costo total al momento de realizar el pago. El descuento es de, lo vamos a poner así en $1, $67.50. Esa sería la respuesta del literal A. ¿Qué te parece si desarrollamos ya lo que es el literal B, mi asistente? Bueno, en el literal B dice lo siguiente. ¿El descuento de $10 sobre el monto a pagar? Bueno, pues como el pago promedio fue de $75, o sea de que a esos $75 le vamos a restar los 10 que nos está indicando ahí, el descuento de $10 sobre el monto a pagar. ¿Y esto qué va a ser igual, chicos? Esto va a ser igual a $65. ¿Qué significa eso? Eso significa que la respuesta del literal B aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a contestar la siguiente pregunta? De acuerdo al análisis que nosotros tenemos ahí del problema. Bueno, leamos porque dice la pregunta. Calcular el valor medio de pago en cada caso y dice cuál opción crees que beneficia más a los pacientes y por qué. Ya tenemos los dos cálculos y de acuerdo a los dos cálculos que tenemos, nos vamos a dar cuenta nosotros que el descuento de $10 sobre el monto a pagar es la mejor opción para los clientes. ¿Y eso por qué? Porque el $75 es un valor central que representa a la totalidad de los datos que se está refiriendo prácticamente al pago promedio de $75, chicos. De manera que habrá muy poca persona que gasten, considero yo, chicos, $100, ¿verdad? Por decirlo así. Cuyo el 10% es $10. Por lo tanto, el descuento directo de los $10 es una opción que beneficia a la mayoría de los clientes. O sea que, como respuesta a esta pregunta, vamos a poner nosotros que el descuento directo de los $10 es una opción que beneficia a la mayoría de los clientes. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.